Iniciamos esta edición con un voraz incendio en un edificio del sector de Marble Hill en Manhattan. Se reportan al menos 10 heridos, entre ellos varios bomberos. Pasamos de inmediato a la escena con Alex Roland. Alex, en estos momentos la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo comenzó este fuego? David, pues esa es una pregunta que aún está bajo investigación. Lo que se sabe es que aproximadamente unos 140 trabajadores de emergencia, entre ellos bomberos y paramédicos, pues acudieron a este edificio de cuatro plantas y ocho apartamentos, a eso de las dos y media de la tarde, tres minutos después de que se reportara al número 911 la emergencia. Las imágenes que estamos viendo en estos momentos fueron grabadas por uno de los residentes del edificio. Una vez comenzó el incendio, se ve cómo trata de buscar la escalera para salir de su apartamento en medio de las llamas y el humo y el ruido de las sirenas de los bomberos. Por fortuna, este residente salió ileso. Las primeras investigaciones confirmaron que el fuego comenzó debajo de la escalera del primer piso y se extendió rápidamente a los pisos superiores. Aunque se encontró una bicicleta eléctrica en el primer piso, no se encontraron baterías de litio en el lugar, confirmaron las autoridades una vez inspeccionaron la edificación. Hasta el momento se reportan al menos 10 heridos, cuatro de ellos civiles y seis bomberos. Se desconoce su gravedad. Hablamos con una familia de inquilinos que vivía en el sótano del edificio. Dice que aunque las llamas no afectaron su humedad, en un comienzo el agua provocó que el techo colapsara. En la cocina del primer piso fue la que vimos que estaba prendiéndose por la ventana. No puedo informarles todo lo que sabemos. ¿Escuchó una explosión? Sí, se oyó una explosión. No sé qué flotó, porque nosotros estábamos abajo. Porque primero no había fuego en nuestro apartamento y no hubo fuego. Dice mi hijo que se sumió el techo por el agua. Entonces, ahorita prácticamente nos quedamos en la calle. Cuando el incendio ha sido declarado como inhabitable, la edificación, quiero decir, varias familias están esperando la ayuda de la Cruz Roja. Repetimos, al menos 10 personas resultaron heridas, seis de ellas bomberos, cuatro de ellas son residentes del edificio. Aún las causas de este incendio están bajo investigación. Eso es todo por mi parte. Vuelvo con ustedes a los estudios. Alex, gracias. Y los fuertes vientos también están complicando el trabajo de los bomberos. Te esperamos precisamente en las siguientes ediciones con más detalles.